Hay tanto, pero tanto lujo que esta es una expendedora de oro ¿Escucharon bien? Expenden oro Expenden oro ¿Ves? Entonces vos por ejemplo, ahora estamos viendo Un corazoncito Que sale 555 dirhams Ahora, por ejemplo, si queremos la medallita De 18 quilates Que sale 995 dirhams Es esa que está ahí O sea, esto es una Expendedora de oro ¿Qué? ¿En Argentina no hay expendedoras de oro? No, tampoco ¿Quién no se ha comprado una medallita De 18 o 24 quilates En una expendedora? ¿Qué? ¿Qué? En la estación San Martín Por ejemplo Yo te puedo llevar a donde? Yo he comprado en retiro Tú no conoces nada En retiro he comprado en las expendedoras de oro Todavía tengo No sé la hora It's crazy Estamos todos locos en este país Feliz Navidad